Vaya verano calentito que se presenta. Aunque parezca que somos unos derrochadores, España la número uno, 800 millones de euros gastados hasta el momento en fichaje, 300 de ellos ya lo lleva gastado el Real Madrid, lo cierto es que nadie sabe de dónde va a salir el dinero. Pero Madrid y Barcelona no consiguen sacar a los jugadores que sobran y mientras en el conjunto catalán están preocupadísimos. El próximo domingo día 30 acaba el plazo para presentar el balance económico de la pasada temporada y andan a la caza de 70 millones para que no haya números rojos y en cambio hablan de que quieren a Griezmann y a Neymar. Las movidas pueden ser más que importantes. En el Atlético de Madrid de momento ya tienen cerrado a Marcos Llorente. Joao Félix está cerrado pero no lo van a hacer oficial porque hay que esperar al día uno que el Barcelona suelte los 120 millones de euros que le va a dar por Griezmann y inmediatamente el Benfica recibirá la fórmula de pago para que el portugués se venga al Atlético de Madrid. El resto de equipos, pues mira, Poppa que sigue siendo el hombre más buscado y hablado, la realidad es que el United pide 150 millones de euros y en el Madrid, pese a lo que diga Zidane, no están ni mucho menos por la labor. Cuidado Zidane que te queda muy poquito. Raúl cada día es mejor visto por Florentino. Eriksen, que era la otra alternativa, pues está viendo que el Madrid tampoco se suelta la tela y que le están llamando el Manchester United y la Juve, que de verdad, yo no sé de dónde sacan el dinero, en especial la Juve, porque Cristiano está loco por la música, de volver a luchar por balones de oro y todo aquello que se mueve, incluido Delay, pues allí está él a ver si puede pescar y de esta manera tener un equipo súper competitivo. Va a quedar mucha movida, va a quedar mucho verano y nos vamos a llevar muchas sorpresas. Yo no pongo la mano en el fuego por nada y, es más, me siguen produciendo pesadillas el hecho de que Madrid y Atlético hayan firmado la paz por Llorente y que en un futuro, ya sea Jiménez o ya sea Obla, puedan estar en la mente de Don Florentino. No pongo la mano en el fuego por nadie.